Muchísimas gracias compañeros en estudio. Estamos en las afueras de los juzgados sanpedranos, donde a esta hora ha llegado una caravana de caballos con sus respectivas carretas y sus propietarios, acompañados de representantes de Estudios para la Dignidad. Uno de los bufet que los está representando en una acción de amparo en contra de un acto que ha sido cometido sistemáticamente por la Corporación Municipal de San Pedro Sula. Eso es lo que aseguran, porque no se han llevado los procedimientos correspondientes para el decomiso de los caballos y también el tránsito de los caballos en la ciudad industrial del país. De manera que se han hecho presentes tanto los representantes de los propietarios de estos caballos como sus dueños y también las carretas acompañadas de los caballos, quienes, repito, en este momento están presentando una acción de amparo a lo que ellos consideran como un acto sistemáticamente por la Corporación Municipal de San Pedro Sula, que consiste en el despojo de propiedad de caballos y carreta. Recordamos que muchos caballos han sido decomisados e incluso algunos han sido devueltos a sus propietarios, ya que aparentemente había sido robados. Y en este momento, al no estar de acuerdo con estas acciones que se han tomado, pues se presentan a las instalaciones de los juzgados de San Pedro Sula. Estaremos pendientes de la reacción de los apoderados legales de estos dueños, de estos caballos que ahora mismo se presentan en los juzgados de San Pedro Sula. Atentos, compañeros, porque de momento esta caravana con presencia de estas personas se maneja de manera pacífica.